Quisiera invitarlos a observar lo que va a pasar en la conferencia número 27 de las Naciones Unidas en términos de cambio climático, donde se discutirán grandes temas. La COP es el organismo o el ente, la conferencia internacional en el cual países, naciones y economías se juntan a discutir en cómo combatir el cambio climático. Se discutirá principalmente el cómo financiará lo que se llama las pérdidas y daños, es decir, cómo los países ricos financian un poco la adaptación al cambio climático y un poco también cómo se avanza en términos de poder financiar como esta retribución o esta pérdida que han tenido los países en desarrollo debido al cambio climático y que hay naciones que se han beneficiado y otras que no. Eso es lo primero. Lo segundo es tratar de mantener la ambición climática, especialmente en época de crisis, de guerra y obviamente de crisis económica. Y enfrentar y ver cómo ver, vamos a avanzar en términos de descarbonización. Se han demorado las metas, estamos bastante en alerta de que estamos muy atrasados y principalmente en términos de cómo avanzamos en mitigación en medio de una crisis, en medio de que necesitamos colaboración y en medio de donde se ha perdido un poco la fortaleza de la fuerza multilateral de Naciones Unidas. ¡Suscríbete al canal!